Oh, me encanta, me encanta mucho Soy Danay de Barreras Rojas Dat, dati, 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 dati Restaurante Japanese Se encuentra mi papá el piripituchi Se llama Larry La rica boa, la rica boa, la rica boa, la rica boa La demonia tiene tu cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ser Fala pro tu pai que yo no quiero dinero Yo ya tengo una riqueza que es você Si quiser casar yo caso Vamos brincar de amar somente yo y usted La colombiana me domina La mexicana le mete sazón Me voy pa' China con la Argentina Y con mi gorica lo bailo en Japón Ella baila catunga, catunga, catunga Hola choco yo Hola choco yo Hola choco yo Y eso Síguele roncando Y eso Y eso Chócala, chócala Y eso Pa' goza pa' goza Hoy soca, choco, 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 choco Hoy soca, choco, 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 choco Y eso Cuando te hago el trá, trá, trá Dale, dóblate, hasta el piso, bájate Cuando estés en el suelo, baby, arrodillate Conten cuatro, pírate, que quiero verte al revés Esas nalgas que hacen boom, boom, dale, tira A bailar tribal, con la cumbia tribalera Con el pelón del micrófono La raza de violento Y la tracalosa de Monterrey Suena a DJ Morpheus Y moviendo suavecito, usando un guián Esta es para vos, novinha JB! Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Robber Jingle Bell Spring and Jingle Bell Spring Slowen and blowen a bush no fun ¡Suscríbete al canal!